Música Es una ruta que como ustedes saben se fue, se canceló, se suspendió en el 2011 Es una ruta que históricamente desde el inicio de Mazatlán, turísticamente hablando Es una ruta que ha sido sumamente rentable, es una ruta donde existe mucho interés por viajar a Mazatlán Hay muchos propietarios de tipo compartido, propietarios de casas, de desarrollos Inclusive aquí en Mazatlán ha habido varios inversionistas que son del área de Colorado Entonces vamos a decir, es como uno de los mercados naturales más importantes que tiene Mazatlán Colorado Hoy día estamos reconectándonos nuevamente después de estos 6, 7 años que no teníamos conexión directa Aunque había conexión a través de Phoenix, a través de Dallas, a través de Los Ángeles Pero es parte del proyecto que tiene el gobierno del estado de recuperar la conectividad aérea internacional de Mazatlán Es como la nacional también Y hoy día viene el vuelo con alrededor de ciento y tantos patajeros Con una ocupación de camino de casi el 80% para hacer un vuelo inaugural, semi-inaural, como que regrese Es muy bueno El turista de Colorado es un turista con un perfil socioeconómico alto Que deja una muy buena derrama económica en Mazatlán Sobre todo en parte de los restaurantes Tiene, me gusta mucho la comida sinaluense Y pues vamos a continuar La idea es que este vuelo hoy comienza con una frecuencia semanal Va a estar hasta marzo Pero estamos en práctica ya con la aerolínea Sun Country Para que, pues, tratar de iniciarlo más temprano el año que entra Este año, perdón, en el otoño Que continúe por lo menos con uno o dos circunstancias con el año Bueno, sí, sí fue difícil en la parte de convencer a la aerolínea Que había un mercado natural para Mazatlán Estamos invirtiendo, hicimos una sociedad con ellos Para invertir el mercado oteño en promoción Para poder ganarlo Bueno, si usamos un comparativo El año del invierno de 2008, 2009 Que fue donde tuvimos la mayor conectividad aérea internacional A Mazatlán En otras ocupaciones hoteleras Sobre todo en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá Hoy día tenemos, ya hemos recuperado alrededor de 1.070, 1.070 Todavía tenemos mucho trabajo que hacer Y sobre todo que la capacidad hotelera que había en el 2008, 2009 Pues era el 50%, 60% de lo que teníamos un año Entonces, si usamos el comparativo del 2008, 2009 Estuvimos teniendo un déficit en el área de los mercados de Estados Unidos y de Canadá De alrededor del 40% Necesitamos que ser un 70% más para poder tener la capacidad de ocupar la oferta hotelera instalada Estamos trabajando en otras rutas Entonces, la idea es recuperar lo que teníamos desde 2008, 2009 hasta el 2011 Falta todavía recuperar Salt Lake City Falta San Francisco Fantasiado Y esas rutas estamos trabajando Y también en otras rutas que vamos a anunciar en las próximas semanas de Canadá Y durante el tianguis, pues va a haber mucha... Mucha dura y buena noticia Bueno, te deja entre bienes felices Entre el tipo compartido La derrama de restaurantes El comercio En servicios turísticos En paseos a los pueblos de la región En la parte hotelera Estamos hablando de que el aeropuerto trae una capacidad de generar de recorrer medio ambiente Este año, en eso estamos trabajando Nuestra meta es pasarla y llegar a 1.100.000.119 El aeropuerto también va a hacer algunas mejoras También que estamos anunciando El aeropuerto también va a reforzar Todo lo que estamos haciendo para promover el destino Es una altísima prioridad volver a recuperar conectividad aérea internacional Sobre todo a los centros de conexión internos de los Estados Unidos Como es el caso de Denver Como es el día de hoy Que nos conecta con el resto del... Se le llama el Midwest en los Estados Unidos Que es una zona muy densamente poblada Porque ya estamos conectados con la costa oeste Y también con la parte este Ojalá pudiéramos tener más vuelos Así... Eso... Y poderlos mantener Y ese es el... El mayor reto Que podamos ser capaces de generar la demanda Las promociones completas durante todo el año Que haya... Que ataquemos bien los mercados Y los segmentos Para que... Que tengamos... La respuesta para las líneas aéreas Y que mantengan los vuelos Los vuelos tienen que venir con... Arriba del punto de equilibrio Para poderlos mantener Como está... Ocupado un vuelo Es por residentes Por turismo ético Por... Los mismos locales Por gente de negocios Entonces tienes que ir a todos esos mercados A todos esos segmentos ¿Sí? Y el turista obviamente ¿No? Que se interesa mucho ¿Sí? Pero... Pero... Y dentro del turista Bueno... Pues los tiempos compartidos Los que ya tienen propiedad aquí Etcétera... Etcétera... Entonces... Hay que hacer toda una estrategia Para... Para sembrar el vuelo En... Entonces... Estas... Particularidades... De usuarios Dos días Tres días En... Un... En medias